Mi cama me ha acostado, ahora tengo que poner unos cartones en el suelo. Podía ver televisión, ahora tengo que andar caminando por allá, por acá, sentarse en una plaza y esperar para ver si vienen unas buenas personas que dan comida, como la Cruz Roja, cosas así. Mi mamá es tanto caminar, ya le quieren salir cosas en los pies, ya le duelen los pies, no hayamos que conocer ya. ¿Cómo has tomado para poder aguantar estas caminatas? ¿Tú a tus 12 años? Nada, seguir caminando y no decirle nada a sus padres, para que no se preocupen. ¿Te has sentido mal y no le has dicho nada a tus padres? ¿Qué has sentido? Cuéntame. A veces tengo ganas de vomitar, mareo, estoy súper cansado y no le digo nada. ¿Por qué? Para que no se preocupen. En el municipio de Santana, el departamento de Boyacá, cinco miembros de una familia exhausta de caminar, tratan de que algún vehículo los acerque un poco más a su meta. Bogotá. Llevan cuatro días caminando. La mayor preocupación para Mayra es su hijo de 12 años, quien aguarda callado, sin quejarse, simplemente tratando de igualar el paso de los más grandes de su familia. A veces pega la lluvia, tenemos que ponernos abajo de una casa, por decirlo así, un garage. Allí es por lo menos del mismo al frente de una panadería. Y todo esto por una cosa, por el señor que está allá, por el señor que está allá de presidente, a veces yo me creo que ese señor no siente pedida de nosotros, porque estamos pasando hambre, a veces nos contamos sin comer, no podemos hacer nada en nuestro país. Tenemos que caminar hasta Bogotá para poder encontrar allá qué hacer, para irnos a un destino buen por venir. Es el estremecedor relato de un niño migrante que tiene sentimientos encontrados, sentimientos que ha callado. Yo me quiero ir para mi casa, pero tengo que seguir haciendo esto, porque allí no puedo encontrar nada. Allá no se consigue nada, tú no puedes comer, tú no puedes hacer nada. Uy, tuve que me dieron la cola, un camión de basura, todo sucio. Mis bolsos se sucieron todos. ¿Yo qué voy a hacer allá en Venezuela? Me tengo que venir para acá a caminar. José y su familia siguen en la travesía. No pudieron llegar a Bogotá. El niño se enfermó y debieron parar en Tunja, donde ahora viven en un refugio.